Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Y presentamos una primicia para ti! ¡Rumba! ¡Arriba, arriba! Y ven amigo de la soledad, ven amante sin amor Y ven que te quiero enseñar, vivo sin mi canción, para hacerte olvidar ¡Báilate rumba, rampada! ¡Rum, rum, rum, rampada! ¡Báilate rumba, rampada! ¡La, la, la! Báilame rumba, lampada, ru ru ru, lampada Báilame rumba, lampada, la 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 Vamos China Señores que viva la cumpleañera, vengan los aplausos Que viva, que viva, que viva la cumpleañera Eso Báilame rumba, bailame rumba, lampada Soy el fuego que vino el tambor, soy la moza del cantor Soy, si me quieres amar, la forma más sutil para hacer disfrutar Báilame rumba, lampada, ru ru ru, lampada Báilame rumba, lampada, la 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 Báilame rumba, lampada, ru ru ru, lampada Báilame rumba, lampada, la 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 Báilame rumba, lampada, ru 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 Báilame rumba y la mala 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 Esa chica me miró, esa chica me miró enamorada Enamorada Si yo la llevo a agarrar, si yo la llevo a lanzar está acabada Está acabada Enamorada Inocional Enamorada Inocional Esa chica me miró, esa chica me miró enamorada Enamorada Si yo la llevo a agarrar, si yo la llevo a lanzar está acabada Está acabada Enamorada No, 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 no Inocional Enamorada No, no, no Inocional Soy producciones Esa chica me miró, esa chica me miró enamorada 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 Si yo la llevo a agarrar, si yo la llevo a lanzar está acabada Está acabada Enamorada No, no, no No, no Inocional Enamorada No, no, no Inocional Enamorada 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 ¡Venga, los aplausos! Señores fuertes, los aplausos emotivos ¡Que viva la cumpleañera! ¿Qué pasó con las palmitas ya? ¡Venga, los aplausos emotivos! ¡Que viva la cumpleañera!